Hola que tal, como estas? Bienvenidos a Checo MX Y bueno pues hoy te traigo otro mod Un mod muy necesario Y es este Y bueno pues este es el mod Este mod nos viene muy bien A la hora de que Estas detallando Si a ti te gusta estar detallando o quieres aprender a detallar Este mod te va a funcionar mucho Ya que Cuando tu quieras colocar alguna cerca O algún elemento Por ejemplo Árboles Tu puedes colocarlos en una forma Ya sea circular o recta O lo que tu quieras Aquí tu controlas todo esto Bueno pues como ya te he dicho antes Es importante leer la descripción Y los comentarios Para ver si sigue funcionando O hay alguna solución de todo esto Bueno pues Esto es lo que tiene este mod Tiene una descripción muy amplia Ya que Trae muchos Muchas funciones Y bueno pues Vamos a ver como funciona Y bueno pues este mod No te aparece aquí algún icono No te aparece nada Para saber Como Si lo tienes activado Pero bueno Aquí te vas opciones Y aquí abajo vas a encontrar En la lista de todos los mods Que tienes Vas a encontrar el nombre De ProBlindTool Entonces Aquí si tu quieres que este activado Por default Pues aquí lo vas a seleccionar Bueno Como lo utilizas O sea como sabes Que ya lo tienes Aparte de que ya Has visto en la lista de mods Que ya lo tienes ahí activado Bueno pues Hay varias maneras de utilizarlo Por ejemplo Tu te vas por ejemplo Aquí en los árboles Si tu aquí Estás viendo Acaban de aparecer Algunos iconos Aquí te dice Que es para Colocar Pues nada más Uno Un elemento Entonces Vamos a buscar un espacio libre Para Para Enseñarte Un poco más Cómo funciona esto Aquí mero Mira Aquí te aparece Una que es una línea Entonces Tu aquí Vas a trazar Seleccionar esta línea Esta herramienta de línea Y entonces Vas a hacer esto Automáticamente Te da Esa línea Esto viene muy bien Por ejemplo Cuando estás construyendo Por ejemplo Esta carretera Esta calle Aquí Aquí Si tú quieres adornar Pues es muy fácil Nada más Haces esto Y listo Mira Ya lo tienes Un poco más fácil Más rápido No tienes que andar Colocando de uno por uno Ahora Si tú tienes El mod Que te mostré En el video anterior Puedes Este Utilizarlo De otras maneras Pues bueno Aquí te aparece otra herramienta Que es una curva Aquí pues como las carreteras O sea Tú puedes hacer así Y puedes crear Algún círculo O puedes crear figuras así La otra herramienta es curva continua Aquí tú puedes hacer esto Te da esta otra forma Así como También como la carretera Que tenemos dos maneras De construir las carreteras Ya sea recta Con curva O con curva Continua Otra de las herramientas Es un círculo Aquí Para que no estés Utilizando estas dos herramientas Pues nada más Por ejemplo Das un clic aquí Y automáticamente Te da un círculo Mira Esto Si tú eres fan O te gustan las rotondas Pues este mod Y esta herramienta Te va a ayudar demasiado Ya que Pues no vas a tener Que andar colocando Árbol Alrededor De tu De tu rotonda De uno por uno Bueno pues Aquí te aparecen También unas 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 opciones Aquí tú eliges Los parámetros Que tú quieras Por ejemplo Aquí en esta herramienta De De línea Aquí tú puedes decirle Que tanto espacio Quieres entre un árbol Por ejemplo Quiero que sea de De 30 Del espacio Vamos a ver Como funciona Ahí está Se supone que es un 30 No sé No sé Metros En la vida Del juego Ahora si tú quieres Puedes ponerle Dos Te los da Muy juntos Mira Y puedes estar viendo Que Aquí tú juegas Con los parámetros Que tú Desees Puedes poner un 80 Y aquí te los da Un poco más Separados Esto es de espacio Entonces si tú quieres Otra herramienta Por ejemplo Aquí tú puedes ir Moviéndole también Los valores Si no quieres ir Colocándoles tú Manualmente Tú aquí puedes ir Aumentándole 10 en 10 O disminuyéndole 10 en 10 O menos 100 Esto ya depende de ti Si tú quieres Si no quieres andar Escribiendo Las opciones Aquí esto es para que Active Ahora si que Para colocar encima De las calles O cualquier elemento Aquí tú debes Tener activada Esta opción Que es Anarch Aquí tú tienes que estar Seleccionada esta opción Para que puedas Hacer esto Aquí por ejemplo Vamos a hacer Que tenga árboles Aquí encima De esta acera Y mira Como puedes ver Ya no tienes que andar Seleccionando un árbol De uno por uno Y que te moviste Que lo pusiste mal Y todo esto Otra de las maneras Para utilizar esto Pues es con las cercas Si a ti te encanta crear Granjas O un buen paisaje Con una casa bien bonita Con una cerca de esta Pues a mi me viene Bastante bien Y si a ti te gusta detallar Pues también te va a venir Muy bien Todo este modo Bueno mira Aquí te muestro Aquí tú puedes ir Colocándole todo esto Creando el perímetro De la zona Que quieras Detallar Más o menos así Y listo Aquí tienes esta Este perímetro Y aquí ya tú puedes Ir colocando Los elementos Que tú desees Y bueno Pues esto es lo que Hace este mod Si a ti te gusta detallar Como ya lo he dicho Pues te va a venir De maravilla Espero que te esté Gustando la serie Espero que te esté Gustando el canal Y si es así Pues suscríbete Y activa la campanita Y apóyame Con un like Un comentario Y comparte los videos Tal vez tengas amigos Que le guste este juego Que quiera conocer Un poco más De los mods Y pues este mod Si a ti te gusta detallar O quieres aprender Pues te va a servir demasiado Espero Que veas el siguiente video Y nos vemos en la próxima Hasta luego Que estés bien Bye Chau 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 Chau